Salimos mal, sabemos que perdimos el derbi, pero bueno, esto no terminó acá y hay que seguir y pensar en el distancia que está arriba nuestro y salir a jugar y tratar de conseguir los tres puntos, eso es muy importante. Lo físico, hermano. No, la verdad no te sé contestar eso. Preguntale a mí, a ver qué quiso decirles. El Sporting fue el que apostó por mí más que otros cuadros y por eso hoy estoy acá. Bueno, son decisiones de las que lo dijo, ¿no? Creo que actitud y eso en cada uno de los compañeros, creo que eso no se pierde. Ni en un derbi ni en cualquier campo, creo que la actitud de los jugadores siempre van a ser la misma, que es positividad y tratar de hacer lo mejor para el equipo.